Bien, Raúl, al margen de las cuestiones de infraestructura, también estuvieron con reuniones con las fuerzas policiales, con autoridades, con el nuevo jefe de la Unidad Regional Sexta. ¿Cómo van esos vínculos también? Sí, bueno, la verdad que apenas tomamos conocimiento que hubo el nombramiento de un nuevo jefe en la Unidad Regional Sexta, Marcelo Mendoza, pedimos una audiencia, fuimos muy bien recibidos. La verdad que mucho no tuvimos que hablar porque nos venimos con una muy buena impresión. El nuevo jefe tenía un amplio conocimiento de nuestro distrito y bueno, eso nos hizo de que nos vinieramos tranquilos, de que es una persona que además de haber estado en Rosario, sabemos cuáles son las especificidades de Rosario y bueno, y que ahora tenga una responsabilidad en un distrito, si se quiere, menos complejo por la cantidad de habitantes y demás, nos deja muy tranquilos de que conocía muy bien la realidad. Ya había estado visitando la Comisaría Quinta, había estado en contacto con nuestro comisario Leandro Farina, es más, reconoció el muy buen estado en el cual se conservan los móviles de nuestra localidad. Comentamos que próximamente íbamos a tener esta buena noticia que finalmente tuvimos de que iba a haber mejoras en el edificio de nuestra Comisaría Quinta, y bueno, y se conversó, por supuesto, de una demanda que no es fácil de solucionar, que es aumentar el número de policías para nuestro distrito. Como siempre se dice, el policía no es algo que uno va a un comercio, lo compra y lo obtiene, sino que es algo que lleva tiempo preparar. Las fuerzas policiales, los recursos humanos, se jubilan jóvenes, si se quiere, por decirlo de alguna manera, y es grande el número de recursos humanos que se van jubilando, y no se compensa muchas veces con la cantidad de personas que entienden que es una vocación la policía, pero bueno, lo importante es que hay muy buena comunicación, nos dio una muy buena impresión en cuanto al conocimiento del territorio, así que más que satisfecho con esta visita.